¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, 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 taca. ¡Vamos a bailarla! ¡Sonido Pirata! ¡Grupo Maramillá! ¡Quiero ver a todos bailando! ¡Agarrando su maleja, señores! ¡Ya llegó la Universidad de la Fundia! Para que te lo prendas, chamaco, bailamos, dice Ya llegamos al puerto de Valsequiño, sí, señores Bailando todas las bandas sonideras Desde Cuenca, Capital, Maravilla Llego, 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 Llego Quiero ver a toda la banda sonidera Con la mano, con la mano, viene arriba, 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 arriba la malita, arriba Allá atrásito, todos, brincando, brincando, brincando Y ahora quiero que me regalen un grito bien fuerte Ya llegamos Presentamos en el bajito para todos ustedes en esa noche Directamente desde Puebla, Capital Gerardo de la Luz, Chino Que suene ese bajito chino Eso es lo Le contamos, seguimos bailando La Tampuestana, Maravilla Y ahora, la Tampuestana, Maravilla Y ahora, la Tampuestana, Maravilla Y ahora, la Tampuestana, Maravilla Taca, 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 taca Sonido pirata Vamos a bailarla ¡Fコores para todos ustedes en la Tampultura! La Tampuestana, Maravilla Y ahora, la Tampuestana, Maravilla Queremos ver cómo está la gente hermosa Toda la gente maravillosa en esta noche Quiero escuchar bien fuerte El grito de todas las mujeres Ulises, Diego Yo quiero que se escuche más ruido Yo digo que sí se puede Diego Quiero escuchar El grito de la grita guapo Ok, gente hermosa, buenas noches Este es Grupo Maravilla Iniciado Labones Para todos ustedes esta noche Estamos bien contentos por estar aquí presentes Y traemos muchos regalitos para todos ustedes Así que vamos a pedir Si pueden acercarse, señores Traemos regalitos, traemos póster Traemos discos para todos ustedes Traemos mucho ambiente para toda la gente hermosa ¿Cómo no? Un saludo para nuestro amigo Mario que nos acompaña En esta noche muchas gracias Mario por la cordial invitación A toda la banda Para toda la banda Revilla Records Discos del Papi también Y también los Papi CR7 Tenemos unos saluditos por ahí Mandamos saluditos hoy Saludos para el Chocomil Carly, desde luego El Negro, el George Y todos los malandros De la Tepatla, desde luego La linda nena La Kitty La Malosita Y la famosísima Loquilla, desde luego Ahí está para toda la banda Famosísima en esta noche Vámonos señores Quiero ver a toda la gente hermosa Con la mano bien arriba Allá atrásito Ya llegó la Universidad de la Cumbia Al puerto de Valsequillo Al heroico Tres veces Puerto de Valsequillo Estamos muy contentos hoy De estar con todos ustedes También Allá en la camioneta del staff De Grupo Maravilla Vamos a estar regalando más discos Más póster Así es que acérquense Vámonos a bailar señores Continuamos Para todos ustedes Esto dice Y el bravito ¿Cómo lo baila? Ya llegamos Grupo Maravilla Distantulado you still want to be very young You pass Rebell La cumbre está puesta Pa' que bailen con ganas La cumbre está puesta Pa' que bailen con ganas Que suene, que suene, sí, señor Que baila el pedómetro Que lo baile, que lo doce Pa' que bailen con ganas